peor, bueno Perú con Chile la peor, porque nos entregaron con los ingleses, bueno claro es que ahí que onda amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo, pues aquí tenemos la censura de Alex después de estar hablando acerca de los ingleses ya que al parecer los estuvo ofendiendo y eso la televisora decidió quitarlo y es que estaban hablando acerca del apoyo del público en ciertos países ya que Laura Bozzo dice que en Latinoamérica en especial en México la gente te cobija mucho, te da mucho cariño, obviamente siempre y cuando haga las cosas bien, que teniendo talento y el cariño del público y de la gente, pues simplemente siempre vas a tener y vas a prosperar, comentan aquí los otros chicos que efectivamente es lo que se dice que en estos países como México hay mucha aceptación y mucho cariño del público, por otro lado estaban ya platicando acerca de ciertos piques o ciertas rivalidades entre países como lo era Argentina con México, Perú con Chile y demás y comenzaron a hablar acerca de los ingleses y en ese momento es cuando censuraron las cámaras ya que al parecer Alex estaba insultándolos, pero bueno déjame saber qué opinas de esto en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos. Gracias.